hola hola muy buenas a todos amigos y amigas que tal estáis soy vieteljews bienvenidos a edge of wonders planetfall bienvenidos a otro episodio más de nuestra campaña de la ruina de la unión estelar en nuestro quinto mapa el mapa sindicato síntesis donde maesara la tía siniestra es donde la tenemos a maesara en que ejército aquí ya tenemos a maesara después de una gran batalla por evenford contra la vanguardia mckenzie vamos a ver qué destino tiene la colonia destino va a ser que la vamos a migrar al sindicato vamos a empezar a migrar la a freírle a migrarla va a tardar un ratillo y bueno viendo cómo está bueno recordar que aquí tuvimos una gran batalla en el anterior episodio pero mckinsey lejos de estar débil tiene aquí ejércitos bastante interesantes y puede seguir sacando así que en guerra tenemos que seguir moviéndonos tenemos que seguir moviendo lo que estamos haciendo muchos muchos siervos de esto así que aquí vamos a hacer siervos y aquí deberíamos hacer espectros ya porque no podemos cosmita los espectros ya cuestan cosmita pero un pastital de cosmita bueno vamos a ver si podemos mejorar la producción de cosmita que la tenemos un poco jodida oficina inteligencia no tenemos el este de cosmita a ver hay una estructura que nos da cosmita aquí no ha salido vamos a ver si está detrás de este que no lo tengo claro a ver aquí el lanzar que aquí entiendo que no podemos detallar nada oficina de inteligencia centro de especialistas bueno vamos a hacer eso ahí y y y y y y y y tampoco tiene que tener mucha energía bueno vamos a estos dos tres clandestinas es un repugio que nos da más más cositas entonces tenemos que ver donde tenemos estos este le vamos a un asero que vamos a votar va a ser el de abajo porque ya tenemos aquí visibilidad aunque no veamos ese ese sitio no porque vamos a iniciar otro que lo vamos a poner por aquí por aquí en medio porque ahora tenemos visibilidad de esta zona gracias a que por un lado hemos conquistado pero por otro que tenemos a estos dos aquí que nos puede matar ahora mismo vamos a intentar a ver si nos da tiempo colocar uno por aquí a no si ya podemos pues perfecto vamos a colocarlo ahí perfecto para tener visibilidad de esa zona hasta que no lo descubran para saber lo que está haciendo el señor y está pues vamos a bajar ahora mismo y la vamos a conquistar vamos a dejar aquí el hueso de las unidades este puede pasar por este paso va a ir por ahí los siervos iba a ir a apoyar le vamos a organizar un poquito los ejércitos aquí a ver la espada este que es un camión a ver el centro está completa vale pues tú te vas a ir aquí con esto no es lo que son solo siervos no me mola este de cuatro tiene un hacker va y tiene una de esas tampoco es que sea muy bueno métete ahí y vamos a quitarle el hacker vamos a meter aquí y tú que es de nivel 3 te metes con más con esa de Mara y ya está más o menos el mejor ejercito al final es este que tiene 890 son ejercitos muy debilillos y eso de ser vos pues tú verás tú vas a bajar a apoyar a estos que vienen por aquí venga y vamos a reclutar este pues que no tenemos dinero no puedo reclutarlo pero si me gustaría traer otro héroe más eso muy bien apoyo puro a cambiar neutral perfecto subimos de nivel el arquero que se pille vitalidad que se pille y despelle a estas distancias los reyes que generalmente nos han ido viniendo tienen más por ejemplo este tiene nivel 3 y este que nos están nos están diciendo de reclutar tiene nivel 5 son que es que son mejores tío es una putada y aquí que ha salido emperador derrota a dos jugadores capturando sus capitales matando a sus comandantes pues nada el belicista pues está bien bien eso porque que te dé 200 más significa que puedes tener más suerte en los ataques venga y nosotros no espérate ya habéis explorado todo ya podéis podéis uniros a la batalla iros a Ivan Ford a Ivan Ford que no sé que más tiene este y vosotros tenéis mucho cuidado ya no me sale a cuenta tener no me sale a cuenta tener tú métete aquí que al volar pues está ahí de estrangi hostia este este es Ardeli pues hostia ya podía venir a ayudarme le estará metiendo caña por aquí bueno tú quédate ahí explorando y aquí de momento vamos a a recuperar investigación social que nos puede dar un bus este vamos a hacer el despliegue el del relé vital y luego el despliegue rápido de tropas hasta aquí abajo llegaba el tío madre mía supongo que esa parte de esta pues súbete aquí esperas un poco terminamos turno Ardeli se mueve los chatarras también joder los chatarras tienen un montón de ejércitos y ejércitos buenos casi mil de ejércitos venga dirrupción motriz dirrupción motriz que estaba aquí tenemos podemos ir ya a su misión siete turnos o podemos ir al avatar no al avatar no sería sería al enlace de red el avatar está aquí que es el que llevamos que es muy bueno venga conectividad de red relé orbital también investigación ahora explique rápido de tropas cuál sería la misión no sé cuál no sé cuál han puesto gestionar la oferta de momento no necesito es que no tengo dinero de momento y tengo que sacar ejército este que vaya bajando para acá y no sé cómo podemos hacer lo de cosmita joder tenemos aquí este enesis diplomático y el centro de investigación no sé si tienen requisitos a ver tú va a tener que mejorar esto ahora las dos las dos estructuras bueno luego vamos viendo a ver tú bájate por aquí pero bueno pues dónde vas hijo mío qué pasa que no puedo pasar por aquí a ver dónde está el búho ahora que no le veo hostia que no le veo dónde está el búho ah no que ya ha llegado colega joder ni lo hemos visto tío ha llegado y ni lo hemos visto el tío se ha metido aquí con este ejército joder qué emparamiento vale tiene dos va a ser facilito recordad que también hay apoyo apoyo quiere decir que tienen el apoyo y tú el búho se puede meter con este ejercito ahora te coloque ahí tú tienes aquí un ejército de dos te puedes meter con él ya ahí tú de momento descansa y tú estás ahí fenómeno así de 1100 el ejército ese con un tanque mira Hardely está también atacando por aquí perfecto pues si estás atacando por ahí perfecto entonces fijamos aquí terminar turno vamos a sacar un super predicador ahora mismo ahí si podemos vamos a hablar con los chatarras uy no 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 tengo ningún problema Hardely super super extendido super mucho a ver lanzarle queda uno después pues joder es que 30 de comita el colonizado nos vemos aquí en parra haciendo comita claro así hemos hecho el ataque que hemos hecho después antes hostia macho hostia macho lo que tarda en andar el búho ahí ya solo tiene uno a ver sí de momento retírate por si acaso ahí y esperamos a que venga este para el apoyo perfecto pues aquí hazte los vehículos espaciales para sacar otro este y nos vamos al chatarras no ahí no el chatarras está aquí comerciamos contigo nos queda un poquito el siguiente turno podemos sacar otro predicador loco que son cojonudos si no podemos mover hijo no podemos cruzar el río colega no no es ahí igual que se queda así tiene mucho poder de defensa de todas maneras la ciudad así va a ser una purga cojonuda hostia y la ciudad es es sindicalista también la tiene fracciones de sindicato fijaos combate automático mejor que yo le han muerto tres guarretes realmente no le han muerto ni la moto ni el coche conquistamos colonia que espera su destino no absorber es sindicato ¿no? vale si pues absorber nueve pues nada pues nada venga enciende enciende los fuegos Ardeli ha recibido una propuesta de Ardeli ah si 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 dame cosmita dame cosmita que te quiero mucho hostia alguien que nos ha venido esa cosmita no puedo no puedo traer un héroe más pero macho puedo hacer ya aquí espectros incluso mejorados vamos a ver que podemos hacer para cartar cosmita como locos a ver espectros donde están los espectros aquí vamos a modificarlo oye modifica entonces podemos meterle este que está siempre muy bien para que tenga más armadura y luego pero tiene capacitante nada pero no me interesa me interesa el mantra hostia el mantra vida tío es que es la hostia monitorización no espectro molón molón con acento para que se jodan los ingleses que no tienen acentos espectro molón espectro molón vale aquí no tenemos que hacer nada son proclamaciones y y y y y aquí este este ejército puede fusilarse aquí con este le va a venir va a venir otro ejército bastante bueno porque va a ir el predicador y el espectro un otro espectro molón son 18 más eh ojito eh de cosmita podemos hacer dos espectros y se acabó eh que y luego claro a ver es verdad que tenemos coste de cosmita ahora que me acuerdo tenemos cinco de producción de cosmita no hay ninguna producción aparte de cosmita tenemos cinco de producción de cosmita más el mantenimiento que son dos porque vamos a ver si este espectro energía y cuáles son los que tienen eh creo que puede ser el predicador quiénes son los que tienen el mantenimiento de cosmita no son no serán estos puede que sea este el avatar no mantenimiento 12 el avatar no es los gordos mantenimiento 12 tampoco joder entonces cuáles son los que nos han salido con mantenimiento de cosmita los héroes los héroes tienen mantenimiento pues no claro lo tendré que mirar más detenidamente la próxima vez vosotros tenéis mantenimiento de cosmita tampoco tío tampoco yo entonces no sé quiénes los estos hostia estos y por qué tienen mantenimiento de cosmita hostia cosmita coste cosmita 15 hostia es que el mantra es buenísimo ah coño pero que es el predicador loco vale 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 porque es una unidad de élite vale 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 que esto parado que sí que es verdad que es una unidad de élite vamos a ver que tiene más por aquí más 15 no tiene nada pues ya aquí podemos darnos por satisfechos este es cojonudo eso que lo dejan tirar el suelo ya te lo podían pasar vamos a ver que es lo que nos han dado nos han dado esto soporte táctico y esto que es módulo de lanzamiento de drones oh esta es buenísimo vamos a ver lo que hace envía un drone de escaramuza cuerpo a cuerpo volado del drone speed atrás 3 la unidad general heredada cualquier modificación compatible que no otorga habilidades activas bueno vale es de categoría 3 algo tendrá y soporte táctico vale y el soporte táctico se vamos a poner al otro héroe que tenemos que ya viene bueno porque esta es que ya tiene demasiado y tiene el pack ese que es buenísimo el de 4 vale alguna cosa interesante que haya por ahí que se nos haya caído tenemos un rifle francotirador nivel 3 pero es que los francotiradores me gustan muy poco esos líderes ¿por qué? porque el tambaleo les jode la vida pero totalmente cerrar no vamos a abortar absolutamente nada vale vale vamos a hablar con nuestro amigo chatarra no vamos a esperar porque para que no para que no nos quiten hacer el ejercito aquí y ya de última lo reclutamos pues no se puede hacer lo de comita vamos a ver qué requisitos tiene a lo mejor aquí no podemos hacerlo porque es vanguardia pero por ejemplo aquí tendríamos que poder hacerlo en otras ciudades en la que tenemos aquí arriba perdón un momento que voy a beber agua aquí tenemos el de investigación militar el altar de la oscuridad joder buenísimo tío para psicolumbra vamos a hacer eso porque aquí no vamos a producir unidades va a ser una colonia más de soporte que militar de momento están ahí un poco en colapso voy a tirar a la que estaba aquí esta no esta no que tiene mucho esta tiene rango 3 y porque levita y se puede ir por el río tranquilamente vamos a ver que tiene en overshank porque igual vamos a hacerle una visita conectividad de red perfecto gestionar la oferta de otro héroe y no podemos operaciones available for priming buena habilidad nada nada fuera entrar con este ahí y yo creo que ahí os quedáis ya vale perfecto avanzamos investigación militar podríamos ir ya por la sumisión cerebral vaya pues subjugador podemos ir también a por esto que tiene operaciones desprendimiento iónico nos está haciendo un barrido el amigo venga 55 turnos se ha recibido una propuesta y si si yo te doy energía por cosmita que cosmita necesito un montón y con esa cosmita que tenemos vamos a hacer pero no porque va a ser colonizador vanguardia si lo hacemos ahí fijaros curioso si nosotros hacemos aquí un colonizador nos va a hacer una colonia de vanguardia necesitamos hacer un colonizador en otra ciudad para que no sea vanguardia entonces la idea sería hacerla aquí pero es que voy a tener que bajarlo hasta aquí abajo porque la colonia la quiero poner aquí pues quizás está muy pegada que más colonia yo no veo porque aquí le voy a pisar bueno pero bueno da igual podemos ponerla de todas maneras podemos poner la colonia podemos tener que esperar para hacer aquí olvidar el colonizador de momento podemos unir uno más supongo que será es aquí a la zoom vale pues podemos unir este que tiene comida ahí el otro sería este mira y este es muy interesante porque tiene cosmita pero tendríamos que echar a los limpiar eso tenemos la limpieza investigada no no la tenemos investigada tío vamos a investigarla es que aquí hay que hay cosmita así que vamos a acercarnos con el búho que estaba aquí para echar a esa gente de ahí va a ser una putada porque por lo menos vamos a ir echando a la cosmita vamos a vamos a el teleprick el teleprick nos cuesta noventa y tantos pero bueno vamos a ver si se puede vosotros salid ahí porque ahí no vamos a hacer ya nada está transformando esa colonia y vosotros vais a ir vais a ir andando ya para allá o casi mejor que vaya más ahora creo yo bueno después lo hacemos vamos a avanzar pues tiene buen ejército ahí también vamos a hacer una cosa que me encanta esto iniciar ahora perfecto está ahí está ahí él está ahí el señor y ahí tienen un ejército de 1600 o sea ahora hostia pues para entrar en over en over en su ciudad tiene que llevar como mínimo 2000 lo tiene aquí saca muchos de estos pues esa sería la habrá que asfixiarle porque esta es la capital habrá que ir para arriba y asfixiarle y bueno con ese que tenemos así no nos lo joden pues tenemos visibilidad nos podemos ir de aquí no sea que nos que nos trinquen y nos maten una unidad que tampoco queremos tú muévete aquí y ahora quitarás la cosmita de ahí pero para un hilo tenemos que quitar a los dos aquí fijar producción mira el enlace de red podemos sacar y si sé que puede que puede pero todavía no lo voy a unir tengo que limpiar esto venga otro fuera hostias hay dos tío me van a dejar sin esto 8 de cosmita perfecto 30 menos mal 30 ahora sí pistola de mano del infierno vale lo voy a vender no lo quiero y ahora sí no te preocupes que ya no lo quitamos y espérate primero tengo que terminar de investigar la tecnología colega vanguardia y porque hemos conquistado las dos hemos conquistado esta ya está nuestra pues aquí ya podemos producir unidades y buenas tío podemos sacar hasta espectros a ver que se puede producir aquí y que tiene a ver lo de cósmita como va solo podemos hacer uno por el por el por imperio vamos a ver este sería esto infraestructura centro de investigación eso puede construirse en tu cuartel claro ponte a ganar cósmita como un loco no se ha jodido enlace de red que se va para allá estamos haciendo otro ejército aquí chulo hostia como anda esto es el despliegue de tropas que con los caminos ya fijaros en cuanto conquistemos esta vamos a unir por por camino todo esto entonces va a ir súper rápido todo ya lo veréis confirma movimiento vamos para arriba puedes entrar ahí y tú puedes irte ahí que ejércitos tenemos es que nuestro ejército es una mierdilla 645 970 el de el de este tío y el de esa es 980 es que no son buenos ejércitos y tiene un predicador vamos a ir rehaciendo los ejércitos en cuanto traigamos el paquete de de nuevos de nuevos con pinches queda ahí otro es que es muy lento cuando cuando queremos ya un poquito cambiar las unidades vale este tiene otro sector entonces vamos a vamos a meter este que va a ser energético y este va a ser de producción tenemos uno científico otro de producción y este podría ser también de producción y ya toma por culo tú te puedes quedar aquí de momento el espectro que vayan andando y me voy organizando lo que pasa es que voy a mover un montón de ejércitos con el segundo espectro vamos a ver si podemos sacar el telepredicado son 13 y 13 26 yo creo que sí que vamos a tener y son 90 y algo lo que nos saldría 97 bueno no sé espérate que bueno solo costa influencia no cuesta cosmita porque aquí vamos a necesitar cosmita para limpiar esta tormenta de vacío vale somos amistosos tú te quedas ahí de momento lanza fijar producción otro enlace de red terminar turno los enlaces de red que son de nivel 3 recibe recompensa un gordo que nos ha aparecido aquí ya tenemos con el espectro que va a venir ya vamos a tener y el telepredicador ya vamos a tener un buen ejército vamos a hacer un ejército tecnológico que lo va a llevar el que lleve el hacker esta que lleva el hacker le vamos a sacar este y este vamos a dejar uno uno con mayor rango vamos a sacar este y este lo vamos a dejar de momento aquí le vamos a meter el hacker quien tenía hacker había uno que tenía hacker pero no era tú ah si mira está ahí vale y le vamos a meter el enlace de red incluso podríamos meterle el avatar ¿sabes? meterle el avatar que se va a hacer el ejército el ejército tecnológico incluso vamos a sacar este porque va a venir con dos enlaces de red incluso podríamos meter un hacker vamos a ver cuánto cuánto espacio tenía tenía cuatro dos más pues puede meterle un enlace de red más esta que ha perdido uno va a llevar otro predicador loco y un gordo más a ver tú te puedes salir salte ahí métete en este ejército que estamos haciendo de retales vale perfecto y ahora sí que vamos a por la sumisión cerebral acondicionamiento ambiental entonces quiere decir que ya podemos hacer esto 15 de cosmita chaval que dolor y vamos a por la producción nivel 2 hemos tenido la oferta del héroe y ya no es tan mala idea pero pues 200 tío vamos dale para que lleve otro ejército vamos a subirle la habilidad puedo de siempre distancia tiro certero distancia le quedan 12 y uno de vitalidad no podemos meterle tiene su refugio hacker hacker sindicalista a ver ya había por aquí un experto en armas personales venga ese está muy bien venga perfecto vamos a esperar el espectro ya vamos al telepredicador tienes uno sin explorar habíamos dicho y este se trata de una explotación de relé orbital que permite a tus unidades teletransportarse a otro relé orbital viajando por el relé agota todos los puntos de movimiento joder que guay lo de los relés no recordaba yo esto venga producción confirmamos movimiento del espectro el espectro ya veremos con qué ejército lo metemos con este va a ser este va a ser el ejército de los de los sindicalistas con un espectro dos espectros voy a ir moviendo un poco las unidades y pasando los turnos si hay algún importante os lo comento bueno unos poquitos turnos después hecho importante acaba de mover como tenemos esperanza acaba de mover fijaros todo lo que tiene aquí metido ahora mismo este bicho pero acaba de mover sus ejércitos hacia acá de aquí de acá así que no vamos a desaprovechar la oportunidad y nos vamos a tomar la ciudad así como que no quiere la cosa venga mensaje de fracción vale pero es que es una puta mierda eso tenemos otro espectro aquí que va junto con todo lo que teníamos aquí venga que avancen ya para allá venga movemos un poquito otras unidades otro enlace de red aquí yo creo que ya con esto acabamos de producir vamos a hacer siervos aquí ahora en cuanto podamos pero sin comita a montarlos a morir porque son baratitos venga no autoexplorarnos hijo quiere autoexplorar venga tú bien estamos todos a ver tenemos que producir ahora también aquí acto otro espectro de los buenos madre mía que bichos eh y tú ya no puedes hacer absolutamente nada sin comita bueno ahora que lo pienso ahora que lo pienso no tenía que haber hecho tanto de la plus energía venga terminamos turno y atacamos que era lo que quería vale rápido no a ver que voy a hacer tío las delices está aquí por aquí comiendo comiéndome la tostada eh y este sector es muy importante bueno ese sector es muy interesante no sé sectores que es de los de los chabolistas y ya va siendo hora no vamos a comprar la de este que se me ha olvidado venga lo compramos eh vamos aquí comprar tenemos un predicador loco más un pedazo predicador que voy para allá ah se va por el por el teletransporte si la verdad que sigue mucho más rápido operaciones no quiero operaciones venga vamos a atacar anda así no así no ataca con este que si no no me apoyan los dos pues tienen un montón de estos pero bueno vamos vamos bien vamos a combate automático hemos perdido dos morrayitas así que lo acepto para eso están y esto migramos a sindicatos encendemos la llama y ahora o el viene para un lado o el viene para otro con todos los ejércitos entonces nosotros que le tenemos pillado le podemos un poco hacer la la púa bueno sigo moviendo los ejércitos hemos ya desplegado un poco las tropas vamos a intentar tirar la morraya para ir debilitándole la morraya es todo esto que tenemos aquí todo ejército de siervos que nos están consumiendo una cantidad baja de o sea nos están consumiendo poca energía cuestan poco cuestan 23 de mantenimiento al ser siervos y tener que cuestan 2 de mantenimiento con lo cual 6, 6, 2, 6, 7, 8 son unos 20 nos están consumiendo que tampoco es demasiado hemos dejado aquí al arquero y a este de momento aquí tenemos más que podemos metérselos aquí a este y te hace falta un espectro más ¿no? pues hártelo aquí a piñón hace hace un espectro va a ir a full de espectros este tío ¿eh? vale podría haber cogido un escopeta también no estaría mal no estaría mal espera te vas a quitar el espectro y cógete un este que son muy buenos también el espectro tiene un poder de 300 es que tiene 315 madre mía que ya son unidades de cojones hostia podemos hacer un subyugador ya vamos a hacer un subyugador vamos a a mejorarle siempre el subyugador modificar fijaros que bonito es el cabrón esto el mantra aliviado chaval y vamos a hacerle 38 de de comita menudo menudo a ver que nos confundimos aquí y tiene una fuerza de 350 es casi mejor el espectro a ver unas de especialización y otras de y otra es bueno ya tenemos hecho otro espectro ahí a tope vale mira estos por todos los que me están metiendo por ahí arriba justo el subyugador y ya es que tendríamos la ilustre conquista aquí por 10 el zenith y aquí ya tenemos las de tier 3 no si mira es que mira el mantra mental mantra mental no es que no tengo no tengo energía fuera bueno lo que hemos dicho primero vamos a atacar aquí esto es guarrete no hemos hecho ningún combate todavía en este vamos a ir asfixiándole poco a poco a ver si quiere salir y yo ya no sé si con esto llegaremos a atacar a este nos colocamos ahí nos colocamos aquí y le tiramos la morra ya una mierda de ejército pero me va a servir para ir debilitando poco a poco vale combate automático van a morir todos pero a ver como como sale el tema no hemos matado ninguno chaval fijaros bueno aquí hemos venido a jugar o sea hemos metido un montón y no hemos matado nada más que a estos tres o sea fijaros si está ahí enrocado el tío está súper enrocado y todavía nos quedaría por limpiar eso pues nada tenemos que hacer un ejercito más fuerte bueno hemos liberado mucha mucha energía entonces ya hemos visto que con morralla no se hace nada en esta en esta partida así que vamos a ir sacando de aquí morrallas así como que no quiera la cosa morrallas que defendan un poco el búho también fuera el búho también fuera y vamos a ver tú que tienes tienes alguna morralla este sería medio morralla pero que hubo tenido tres y te va a tener tres espectros o sea que un ejercito de 1300 que no está nada mal tú tienes este que también son medio morralla estos es que sus jugadores no quiero si pudiéramos producir avatar ya bueno vamos a dejarlo así porque si no de momento la investigación ¿por qué me sabes tú? pensaba que había que subirte ah sí, 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 sí puntos de habilidad tiene siete puntos de habilidad vitalidad tres porque es un héroe cuerpo a cuerpo morrallas para defender no sirven para otra cosa cerrar cerrar si viene a por nosotros pues no sé bueno podemos ir con el arqueo todavía en cuanto salga el este el espectro pero tenemos que empezar a producir unidades de verdad no tenemos energía ahora siete puntos de habilidad vitalidad puede ser especialista a distancias el otro ya le tenemos aprendida tenemos el de tres ya ¿no? sí, tiro certero como tiene ahora más más cuerpo a cuerpo con esa escopeta mejor ponerle vitalidad vale podríamos incluso intentar conquistar Winston desde aquí ¿eh? mandamos las morrallas para arriba aquí así el búho que apoye y y bueno de momento vamos mejorando ese ejército ok 5 como rayas pues está visto que las morrallas nos utiliza el efecto y hemos gastado mucho dinero vamos es que no he hecho ni cosquillas tío pues ya vamos moviendo cosas bueno producete energía primero eso y luego energía así perfecto y tú tienes ahora este puede ser piedos de comida pues pone en torno de producción pero yo no ahora es ciencia lo que está ahí pero luego creo que sea producción producción el 9 la presión que le estamos metiendo mira los ardeli por donde vienen como se descuiden ah ya hemos cogido ya hemos conquistado esto también ya tenemos un buen imperio pedazo de ciudades que tenía McKinsey tío la recreativa los pervidos botánicos energía es uno de energía dos de comida y uno de producción vale va a ser ya los cuatro para acá arriba con el búho fijaros ya con el despliegue rápido de toropa como nos movemos entre puntos de nuestra red vale nos acercamos tú te acercas por aquí y en el siguiente turno vamos a atacar como rayita y esto que bueno no habría que liberar esa pues podemos hacer un nuevo ejército que vaya allí con algún nuevo héroe que salga ya supongo que ya no saldrán ni héroes vamos a hacer una cosa antes de irnos vamos a decirles a los chatarras que queremos comprarle esto vale como 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 a ver a ver vamos a ver vivienda de poblado chabulista esto es compra la vivienda ah vale 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 es que necesitamos límites de sector alcanzado pero ¿cuál es Inara? ¿cuál es Jaldar? ¿y cuál es? a ver y podemos saberlo de alguna manera viene comercial que no sé cuál es cuál ¿eh? no sé cuál es cuál espérate está haciendo referencia a las a las estas a a mis ¿a dónde quiero quiero anexarlo? a ver Ileana 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 no podría porque tengo un límite al calzado Jaldar claro porque tengo tres colonias aquí y Datembu a ver vamos a verlo bien Datembu es este Ileana es este que es el que ya está a tope tenemos el máximo y Jaldar será el de arriba que le falta uno para poder unirlo a ver Jaldar bueno pues tenemos que esperar para unirlo quería unirlo ahora terminamos movimiento borrallas borrallas que nos van a dar una puta mierda bueno tú todavía no puedes entrar ah sí ya podemos entrar ¿no? pues mira vamos a entrar no ataca este ah ya sé por qué no está todavía ahora ahora ay pero tiene que ser en el siguiente a ver si os voy a arrasar de todas maneras ¿no? combate automático vamos ni cosquillas tío ni cosquillas lo que son las unidades buenas ¿eh? migramos perfecto ok y bueno yo creo que lo vamos a ir dejando aquí más que nada porque esa batalla tenemos que hacerla que va a ser bonita no sé si con estos dos puede ir con los tres héroes gordos me falta el el espectro de aquí y ya voy con los tres héroes gordos no creo que estos porque estos vienen la verdad que viene viene todo con unidades de nivel 2 menos el avatar que es de nivel 3 y esta viene con dos tres de pedricadores dos gordos y este que está bastante bien tiene 2.000 de fuerza de ataque de 2.000 y este tiene 1.300 podríamos mejorar de alguna manera así con el avatar pero de momento no lo tenemos así que aquí lo vamos a ir dejando ya os digo que más que nada por hacer el siguiente era el siguiente episodio el combate con McKinsey directamente y cerrarlo pues nada muchas gracias por estar aquí muchas gracias por seguir este episodio ha sido un poquito más de recolocación de ver un poco y el quinto ya supongo que finiquitaremos la campaña bueno que la campaña el mapa de la campaña pues nada tener un día de puta madre ser felices y nos vemos en la siguiente hasta la vista